¿Qué te pasa cheguainita? ¿Qué te pasa cheguainita? ¿Qué me tienes contrariado? Hoy me decís que mañana y mañana ¿Qué te pasa cheguainita? El jueves venite el viernes El viernes vuelve el domingo El lunes háblame el martes Es tu día preferido Me estoy construyendo igual que pavilo Lo vivo tranquilo, cheguín ya está ahí El humo y el trago me alegran de a ratos Miro tu retrato y así soy feliz En verano estás cansada En otoño ya se frío En invierno las heladas Y en primavera el rocío Siempre alguna incongruente Te aleja de mi cariño Yo me torturo por verte Y vos se busca el olvido Me estoy consumiendo igual que pavilo No vivo tranquilo, cheguín ya está ahí El humo y el trago me alegran de a ratos Miro tu retrato y así soy feliz Estoy consumiendo igual que pavilo No vivo tranquilo, cheguín ya está ahí El humo y el trago me alegran de a ratos Miro tu retrato y así soy feliz Miro tu retrato y así soy feliz